A mí me alegra estar con mis compañeros de la vigente para festejar... 23 años se cumplen hoy desde marzo del asesinato del periodista y político Olivardo Alonso Sarmiento de Vera, quien para ese entonces tenía inspiraciones serias desde llegar a la alcaldía del municipio de Ocaña por el Partido Conservador. Las pesquisas de la investigación permitieron establecer que el ocañero salió muy temprano junto a otro funcionario de la alcaldía con el propósito de visitar la comunidad de la zona rural de esta localidad, en donde en efecto realizaron una reunión y luego de almorzar hacia la una de la tarde se disponía de regresar al casco urbano de esta localidad donde infortunadamente varios hombres lo interceptaron y luego de preguntar por su identidad procedieron a disparar con Sevicia en más de 30 oportunidades, lo que le cegó la vida a uno de los periodistas más aguerridos y políticos con deseos de hacer las cosas buenas por este municipio. En la actualidad, después de 23 años, la justicia le faltó a los ciudadanos de Ocaña, pues sus investigaciones nunca determinaron quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del asesinato de Olivardo Alonso Sarmiento de Vera.